Aprovechando que estoy pasando unos días en Inglaterra, me he venido a dar un paseo por la campiña inglesa. Es una lástima porque el equipo que llevo habitualmente se ha tenido que quedar en casa. El problema está en que a la hora de coger los aviones estoy muy limitado, es decir, que nada de filos o navajas o tantas cosas de estas que a nosotros nos gusta llevar, que pinchan y cortan, en esta ocasión se han tenido que quedar en casa. Además de también tener un equipo muy limitado. Hoy he aprovechado y en la zona en la que estoy, al norte de una ciudad que se llama Leeds, entre Leeds y York, estoy en un pueblecito, pues he descubierto esta ruta que son unos 10 kilómetros en total. Ya he cubierto 5. Sí que echo de menos algo de comida, pero como estoy en Inglaterra y he visto que en los supermercados aquí venden la típica comida, esta de supervivencia, comida bushcraft, tan típica, el beef jerky, voy a aprovechar esta tarde y voy a ir a buscar un supermercado donde venden este tipo de comida y así la vamos a probar. El beef jerky no deja de ser una carne deshidratada, lo que podríamos decir que sería nuestra cecina o salvando las distancias nuestro jamón. Es un poco esta variedad de alimento. El tema en que se haga este tipo de comida es precisamente para prolongar la conservación. Ya he llegado al pueblo y ahora voy a buscar este supermercado. Me han dicho que esto lo venden en un supermercado que se llama Morrison. Está a un ratito caminando, voy a ver si me da tiempo para ir ahora y si no pues ya iré luego a la tarde a buscar este beef jerky. Voy en la búsqueda de este supermercado. Me han dicho que está por aquí, detrás de la estación de autobuses y ya estoy viendo la estación de autobuses. Esta es una zona comercial. Aquí veo que hay un supermercado. Este es el primero que me han dicho, pero voy al que os comentaba, al Morrison. Este tipo de comida, cruzar aquí en Inglaterra, me juego la vida, porque como circulan al revés que todo el mundo, tengo que ir mirando por todos los lados. Bueno, lo que os comentaba, que este tipo de comida está pensado precisamente para poder aprovechar la carne. Y hubo un tiempo en que no había la manera de conservar los alimentos y la única forma de conservar los alimentos pues era o bien ahumándolos o salándolos o desecándolos. De ahí que, con el paso del tiempo, muchas de estas técnicas todavía permanecen hoy. Tenemos, por ejemplo, como os he comentado, el tema de la cecina, también el tema de los ahumados, como por ejemplo el salmón, o el tema de las salazones, como el bacalao en salado y todas estas cosas, que lo que conseguían era pues eso. Una vez que se hacía una captura de algún animal, una pieza de caza, un pescado, poderlo conservar y que no se echase a perder para poder así aprovechar pues o bien toda la caza o bien toda la pesca. Ya estoy llegando, voy a cruzar, ya os digo, cruzar por aquí es un lío. Mirad, ya estoy en los almacenes Morrison y es aquí donde voy a encontrar este tipo de comida que ya he probado en otras ocasiones, pero esta vez quiero compartir con vosotros para que veáis cómo es. Ya hace un poquito de frío, enseguida aquí el tiempo cambia en los días que llevo, prácticamente ha llovido todos los días, sale el sol muy pocas veces y cuando lo hace pues he de aprovechar. Esperemos que me entiendan a la hora de comprar, mi inglés es muy malo. Aquí tenemos los solecitos de Diff Yacht, que valen 3 libras. Pues nada, yo lo he encontrado, cogeremos uno y haremos la prueba. Parece que solo lo hay en este formato, no hay paquetes más grandes, solo estos sobres que estáis viendo aquí. Bueno, pues ya salimos del Morrison y mirad lo que he comprado. Ya lo tengo aquí, ahora lo iremos a probar, no sé dónde, pero vamos a hacer la prueba y veremos lo que hay dentro de este solucito. Ya he comprado el Jerky, ahora no sé si me dará tiempo hacer la prueba aquí para que lo veáis, porque como os he comentado, el equipo de vídeo que he traído es bastante reducido y no sé si técnicamente con la luz que tengo ahora, desde luego ya está anocheciendo. Son cerca de las 5 de la tarde, aquí parece que anochece antes. De todas maneras, los días son muy nublados y muy tristes y como veis hay muy poca gente por la calle y a la hora que es, ya está todo el mundo en sus casas. Y esto es un barrio muy residencial, típico, el típico barrio inglés, de casitas bajas y unifamiliares. Así que, si puedo, haré la prueba ahora y si no, pues ya la haremos con tranquilidad y así os explico todas las cosas de esta comida tan peculiar. Ahora, el Jerky es un tipo de comida o de preparado que está basado en la carne. Es carne deshidratada, carne desecada. Hubo un tiempo en el que no existían las conservas, tampoco había frigoríficos, entonces uno de los problemas que tenían los cazadores y los pescadores y en general la sociedad es que era que esos alimentos que capturaban, pues se echaban a perder rápidamente. Imaginemos un cazador, un pescador que tuviese una gran pieza, un gran pescado o una gran pieza de caza que solo pudiese aprovechar de forma muy rápida toda la carne que tuviese este animal. De ahí que surgieran estas técnicas de conservación. Podemos ver técnicas de conservación como los ahumados, los salados, los encurtidos o la deshidratación. En este caso, el Jerky es carne deshidratada y ahumada. De esta manera se consigue el prolongar la duración de los productos o de las piezas que se cazaban o que se pescaban. ¿Por qué esto tiene tantas ventajas? Pues primero hemos dicho que la conservación y luego que tiene un alto valor nutritivo. En este sobrecito hay 60 gramos. Estos 60 gramos nos proporcionan 150 calorías y el 60% es proteína. Imaginaros que es ligero, nutritivo y a la vez duradero. O sea, lo primordial cuando hacemos actividades en la montaña. Estamos buscando un alimento que nos proporcione calorías, que sea con un alto valor nutritivo, que pese poco, que dure y que no necesite preparación. Esto es tan simple como abrir el sobre y poder comerlo. No necesitamos llevar ningún cacharro, no necesitamos hacer fuego, no necesitamos nada para preparar. Hay muchos alimentos que son parecidos. Alguno de vosotros dirá, bueno, es que es como la cefina, o es como el embutido, o es como el jamón. Efectivamente, eso no deja de ser productos que de alguna manera, tratándolos de esta forma, logramos ampliar su duración. Es decir, nos van a servir durante mucho tiempo. No solo en el instante en el que se ha capturado al animal. Solo que la cefina o el embutido lo tenemos a mano en cualquier supermercado si vivimos en España y hay otras variedades como estas que no son habituales encontrarlas en España. De ahí que me he pensado que encontraríais interesante hacer una prueba de esta comida. Así que vamos a abrirlo, como os decía, el sobre tan solo pesa 60 gramos y tiene por cada sobre aproximadamente el 60% de proteínas y unas 150 calorías. Esto lo abrimos y vamos a ver cómo es este yerky. Este en concreto está hecho de redondo de ternera, marinado, ahumado y desecado. Y fijaros qué aspecto que tiene el yerky. Este es el aspecto que tiene este tipo de comida. Parece como trozos de carne secos con este grosor. Y vamos a probarlo y os voy a decir a qué sabe. Pues el sabor es como si fuese una especie de jamón, un trozo de jamón un poco más reseco. Es muy similar a la cefina. Tiene un regusto, el marinado este que le han dado, pues tiene un regusto como una salsita. Está agradable. Hombre, no os diré que es un manjar, pero recuerda mucho, como os decía, o al jamón o al lomo, al lomo embuchado, algo parecido. Dentro del sobre, a ver si lo vemos, para evitar que tenga humedad, trae un sobrecito para evitar que se humedezca. Trae un absorbente en un sobrecito. Pero mira, ahora me está viniendo un ligero sabor picante. Es agradable, es sabroso, eso sí, muy reseco. Vamos a necesitar, al menos para mi gusto, echar un traguito de agua para comerlo. Pero, yo os digo, no es un manjar, pero es una comida muy ligera, con alto valor nutritivo, que no va a necesitar preparación. Esta es una de las ventajas. Claro, si sois de aquellos que os gusta llevarlos a la montaña, una tortilla de patatas, unas chuletas, hombre, no tiene punto de comparación. Esto está pensado para lo que es, para llevar comida de una forma ligera y sencilla. No es para ir de picnic con los amigos a la playa, ni cosas así. Es una opción más que os muestro hoy en este vídeo. Así que, aquí os dejo. En este caso, os pondré algún enlace en el vídeo, pero no sé si encontraré en algún sitio en internet donde vendan este jerky, o alguno parecido, para que si tenéis esa curiosidad, pues probarlo vosotros también. Así que, hasta aquí, este vídeo culinario, que espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros. Un saludo cordial a todos. Gracias.